...semana Petrobras del país en el año 2007 y su trabajo que presentó en ese momento fue categorizado como mejor reportaje empresa escrita o internet en regiones. Y como lo mencionó ya el licenciado Edgar, actualmente está realizando una estancia en nuestro país con un investigador huésped en el Ciezas-Golfo. Entonces, sin más, lo escuchamos, maestro Ávila, ¿cómo se querés? Bueno. ¿No se quiere? ¿O cómo ustedes se sientan más? Bueno, sí, creo que. Bueno, yo te voy a mayor contacto. Ok. Bueno, entonces, ¿será por aquí, verdad? ¿Por dónde será por aquí? Bueno, inicialmente, darles mis agradecimientos por la invitación. Ayer estuve compartiendo con algunos estudiantes y pues hoy se da nuevamente la oportunidad. Me siento muy complacido porque, pues como lo escucharon ahorita, mi trabajo es en análisis del discurso y es un campo, pues, que no es solamente estudiar el lenguaje, como tradicionalmente la historia lingüística, sino que integra perspectivas. Entonces, a veces son perspectivas que tienen que ver con la antropología, cuando hablamos, por ejemplo, cómo los discursos turísticos, las genocidades, aspectos de la cultura, por ejemplo, son representados. Y en esa medida, poder compartir con colegas, con estudiantes, es muy enriquecido para mí. Así que, de verdad, me siento muy complacido. De manera especial, pues, los agradecimientos a el doctor Sergio, que nos ha acusado, a el doctor Eka, al secretario académico de la facultad, y a la profesora Cristina, por la bienvenida, por la acogida. Y bueno, voy a conversarles algunos aspectos de mi trabajo. Lo hemos titulado así, de murallas y palenqueras, el uso turístico del patrimonio en Cartagena. Pues, debo decirles que cuando inicié esta investigación, ahorita se hablaba de que he tenido una experiencia periodística, ¿no? Sin ser periodista. Yo venía con algunos amigos escribiendo sobre la ciudad, sobre la vida cotidiana, sobre un relato que de pronto no era el relato dominante, la representación de la ciudad, que es el relato turístico. Una ciudad que se define como turística y es el relato dominante. Venía entonces construyendo con algunos amigos unas aproximaciones a lo cotidiano, a los problemas que se daban en los barrios, a la crisis que sufriera en los hospitales, a lo que pasaba en las tiendas de barrio, a la música que se escuchaba en las casetas, como se le llama allá en Cartagena. Y eso me llevó como a pensar que era importante como mirar por qué este relato era tan dominante, qué representación estaba construyendo de la ciudad y cómo a veces se presenta un desfase entre ese relato turístico y otros relatos que a veces circulan en la prensa, que circulan en las canciones que se componen en los barrios. Entonces pensaba que había como un grande fase entre la ciudad turística y ese imaginario que lograba posicionar y otros relatos quizás menos visibles, marginales, que se estaban dando en la ciudad. Entonces ahí está un poco como algunos de las motivaciones de iniciar este trabajo. Tuve la oportunidad también de participar en un taller de tecnografía urbana y estábamos mirando los usos que tenía el patrimonio en Cartagena y nos dábamos cuenta con algunos antropólogos allá que el patrimonio se presenta como algo que convoca a todos, una identidad de un colectivo, pero luego cuando se dan los usos de ese patrimonio, terminaba excluyendo. Entonces en Cartagena se hacen muchísimos eventos en el centro histórico y a veces los habitantes nos vemos como incómodos para esa representación de la ciudad y esos usos que se hacen del patrimonio. Entonces esas motivaciones, digamos que son las que están aquí detrás de esta investigación, pues que ahorita les quiero presentar. Entonces, pues esta es Cartagena, vengo diciendo que es una ciudad que se encuentra en el Caribe colombiano, porque muchas veces la gente tiene la idea de que Colombia es un país solamente andino. Quizás es la imagen dominante y de hecho a veces en días turísticas se presenta como un país andino. Colombia también pues tiene una parte de su territorio que es Caribe, con el que ha tenido mucha regulación históricamente y de hecho pues es una ciudad muy cercana quizás a ustedes, porque con Veracruz también fue un puerto muy importante de la colonia, llegada de esclavos, todo. Son ciudades hermanas, Cartagena, Veracruz, La Habana y pues eso permite vincularlo a ese territorio, que es un territorio que siempre se ha reclamado muy fuertemente como turístico. El Caribe en su imagen dominante ha sido la turística. Entonces, ahí es donde vamos a localizar a Cartagena y nos ha llamado la atención la idea de que Cartagena en las últimas décadas cuando ha logrado incursionar, digamos que fuertemente con una imagen bastante atractiva en el turismo, esté reclamando que el Caribe en más. Y también pasa en Cuba, en República Dominicana, en otros países del Caribe, pues que ya se intenta decir no solamente tener un turismo de sol y playa, sino un turismo que está ofreciendo, que está visibilizando otro tipo de atractivos. Entonces, Cartagena en esa lógica viene diciendo que es más que sol y playa y desde los 80, desde la década de los 80, viene posicionando, sin olvidar ese turismo de sol y playa, una oferta de turismo cultural. Hoy día se dice que, o la apuesta de las administraciones públicas de la ciudad es convertirla en la gran capital cultural del Caribe. Entonces, eso es lo que quiere ser Cartagena, intenta aprovechar su posición privilegiada, eso lo dicen las guías turísticas, por estar allí en una esquina que sirve como la entrada de América Latina y que lo entran también con el Caribe. Entonces, aprovechando esa posición privilegiada y todo ese marco de fortificación en este murallo, intenta construir una oferta de turismo cultural. Durante la colonia fue una plaza fuerte de España en el Nuevo Mundo y hoy día, no sé si de pronto lo sepan, pero tiene 12 kilómetros en pie de muralla. Tiene 12 kilómetros en pie de muralla, con fuertes, con sus baterías y uno podría decir que están, digamos que, bien, se mantiene, hay instituciones solamente trabajando en esa tarea y eso es lo que la convierte como una ciudad de producto única, una ciudad especial para desarrollar una oferta de turismo sobre la base de ese patrimonio que todavía conserva. Entonces, es una ciudad patrimonial desde 1984, la UNESCO la declaró patrimonio de la humanidad y es también una ciudad de espectáculo. Si uno va a Cartagena, yo les decía ayer a los estudiantes, pues que se sorprende de la agenda de eventos que se realiza y esa idea de que sea una capital cultural del Caribe. Se realiza un festival internacional de cine, se realiza en un festival como que se realiza aquí en Jalapa, se realiza un festival internacional de música clásica, una jornada internacional de artes. Todo el año, todo el año, los 12 meses del año, hay una cantidad de eventos dispuestos como a traer un público masivo. Entonces, yo digo siempre que es una ciudad de espectáculo, a postar idílica de Colombia y sobre ella se van a reflejar, digamos que muchos reflectores. El reinado nacional de belleza de Colombia es un evento muy mediático y muy publicitado. Se realiza, por ejemplo, en Cartagena. Entonces, siempre están las personalidades del país, los políticos, porque además Cartagena es la segunda capital de Colombia, cuando hay cumbre de presidente. Se hace todo en Cartagena y es una ciudad, pues por eso que uno la podría ver como una ciudad en cierto modo espectáculo. Entonces, muchas luces van a apuntar sobre ellas, produciendo pues una serie de situaciones que son las que interesa revisar. Entonces, esas imágenes que estamos viendo allí, pues tienen que ver un poco con imágenes un poco de su centro histórico, ¿no? ¿Qué es lo que se publicita? Un paseo romántico por esas calles, esas casonas antiguas, esas edificaciones, con unos balcones que siempre aparecen también en las fotografías, pues la garita, los cañones de las murallas, también una imagen dominante, la India Catalina, que ya no tiene tanta fuerza, pero es uno de los tantos monumentos que hay en el centro. Entonces, esa oferta de turismo cultural es la que nosotros vamos a ir encontrando en esa representación que se construye de la ciudad. Además, digamos que de esos que constituiría el patrimonio material, vamos a encontrar ya otro tipo de representaciones que van a dar lugar un poco a los materiales. Entonces, por ponerles algo, pues, es una ciudad donde, ya dije que se realizan eventos, se realizan cumbres, matrimonios, que venden también su gastronomía. Esos que están allí son patacones con pescado, bueno, que es una comida un poco, son tostones, le llaman aquí, ¿no?, a los patacones. Reciben muchos cruceros todo el año en una ciudad puerto. Entonces, la convierten, como decía, en la posta idrílica de Colombia y en una ciudad, pues, que utiliza su patrimonio, lo que considera que es su mejor cara, ¿verdad?, para presentarla a los demás. Entonces, eso nos da idea un poco de lo que es Cartagena y quiero decirles, pues, algunas cosas, o recordar algunas cosas que yo sé que todos sabemos sobre el patrimonio. En primer lugar, pues, sé que había unos estudiantes por ahí que me estaban preguntando por el patrimonio. Entonces, el patrimonio es una construcción sociocultural, no es algo que sea universal, no es algo que ya esté dado, sino que se realiza en un momento dado de la historia por unos agentes que tienen a veces unos intereses, no está centro de conflicto, y, pues, quienes realizan ese tipo de elecciones, pues, tienen a veces que jerarquizar unos bienes, que sería patrimonio, que no. Entonces, es una construcción sociocultural que representa simbólicamente una identidad. Dice, ¿qué sería el nosotros, verdad? En el caso de Cartagena, lo que, pues, hemos ido encontrando es que ese nosotros está vinculado a un pasado, a una ciudad histórica, una ciudad que intenta concentrar casi que su relato en las fortificaciones heredadas de la colonia, y es como si el resto de la historia no existiera. O sea, la historia de Cartagena, la historia del siglo XVII, de los ataques que recibió de cosarios, de piratas, y se queda como en un pasado y no da idea del resto de su trayectoria como ciudad. Bueno, ¿qué ha pasado en general con el patrimonio? Que inicialmente, cuando comienzan a activarse los bienes patrimoniales, se concentran en lo material y posteriormente va a tener ya cabida en lo que se llama el patrimonio material intangible. Desde 1999, creo, la UNESCO ya comienza a declarar algunos bienes como obra maestra del patrimonio oral y material de la humanidad. Entonces, en Cartagena, en el 84, se declara el patrimonio material con las murallas y en el 2005, un pueblito que queda cerca de Cartagena, formado por descendientes de antiguos cimarrones, es declarado obra maestra del patrimonio material. Entonces, está lo material con las murallas, con las fortificaciones, y la cabinquera, ahí es donde entra, que va a ser un poco la que va a poner la carne, los huesos y la sangre en esa representación de la ciudad. Ahorita voy a referirme a él. Entonces, el patrimonio hoy día, y eso lo dicen muchos estudiosos, comienza a desempeñar una fuerte función turística y algunos piensan que esas activaciones patrimoniales que realizan entidades como la UNESCO están motivadas mucho por ese cálculo, de activar bienes, materiales o inmateriales, para que luego puedan tener una función turística, que es lo que pasa en el caso de Cartagena. Bueno, quiero comentarles algunas cosas de cómo Cartagena se constituyó como localidad turística, precisamente para dar cuenta de cómo es de arbitrario esto del patrimonio. La ciudad comenzó a construirse como localidad turística a inicios del siglo XX, las dos primeras décadas. ¿Qué pasó como que para que se constituyera una ciudad turística? La ciudad tuvo como un renacimiento, venía de una crisis histórica muy prolongada y entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX va a tener todo un desarrollo económico que de nuevo vuelve como a dar una dinámica, a que la gente se sienta más optimista y asentara entonces como que unas nuevas condiciones para que comenzara a pensar en su futuro, en lo que podría convertirse. Ahora, ¿por qué venía de esa gran crisis? Porque Cartagena es una de las ciudades, digamos, que desempeñó un papel protagónico en las guerras de la independencia. Entonces, la ciudad fue arrasada, quedó, digamos, una crisis, muchas de sus dirigencias fueron asesinadas. Entonces, traía una gran crisis histórica. Los viajeros que llegaban a Cartagena dan cuenta de ese estado como lamentable que vivía la ciudad y a finales del siglo XIX y principios del XX comienza como una clase empresarial a emerger, comienzan a hacerse una cantidad de obras públicas que comienzan como que a cambiar el decorado, la morfología de la ciudad y como decía antes, a pesar en que podría desarrollarse hacia el futuro, o con mayor optimismo. Y en 1911, por ejemplo, se celebra el centenario de la independencia. Entonces, se construyen muchas plazas, se construyen obras de infraestructura que necesitaba la ciudad. Y estaba pasando algo en otros países que ya estaba el turismo, de la imagen del Caribe, como destino turístico, estaba ya comenzando a tomar fuerza, por ejemplo, en Cuba. Entonces, en ese momento, comienza a activarse la vocación turística de la ciudad. Podría decir muchas cosas sobre lo que pasa allí, pero solamente voy a referir algo que es bien importante para entender lo que ha venido pasando con la población. En ese momento, en Cartagena y en Colombia, están esperando lo que se llama el racismo científico, ¿no? Había la idea de la eugenesis, lo que decían del Caribe colombiano, de Cartagena. Era una ciudad habitada por negros, que eran flojos, que eran perezosos. Entonces, la élite dominante de la ciudad va a desarrollar una serie de actividades para de ornato, de decorar la ciudad, de limpiarla. y comienzan ya a expresarse los primeros conflictos con la población, porque era una población negra, comienzan a a darse las primeras segregaciones, digamos que, de habitantes de la ciudad. Entonces, en ese momento de conflicto, porque están en todas esas ideas del higienismo, la penesia, es que nace la vocación turística de la ciudad y yo por eso digo que desde que nació el turismo en Cartagena siempre ha expresado con esa serie de conflictos, de disputas, porque la ciudad quiere construirse como una ciudad que va a visibilizar ese vínculo con Europa, con España, ese legado blanco, pero una ciudad habitada por negros y entonces van a presentarse una serie de yoques que se van a ir repitiendo a lo largo de más de 100 años, incluso hoy día. Bueno, entonces ese fue el primer momento. El segundo momento tiene que ver ya con la década del 60, 70, porque allí ya digamos que como política nacional comienza a desarrollarse el turismo, pero ya desde políticas nacionales con instituciones y Cartagena va a convertirse en la punta de lanza de lo que va a ser el turismo en Colombia. Ahora, eso que está pasando en Cartagena no está desarticulado de cosas que estuvieran pasando en otras partes del mundo, porque la década del 60 es donde se va a presentar como el turismo de masas en el mundo, las grandes movilizaciones de personas van a estar visitando sitios, etc. entonces en ese contexto ya en el país comienza a desarrollarse una política turística. Ahora, ¿qué va a pasar allí? El centro histórico era un centro que estaba deteriorado, olvidado y era visto como retraso, la gente no quería vivir en el centro y se va a desarrollar cerca de Cartagena una zona totalmente nueva, de grandes edificios que la gente de la ciudad la comparaba incluso con Miami, era como un Miami chiquito ahí cerca del centro. Entonces los que han ido a Cartagena de pronto han ido a hablar de barrios como Boca Grande, Larito, Castillo Grande, o sea, está ese centro histórico que era la conexión con el pasado y a cinco minutos es como si fueran a un camino están entonces una ciudad nueva que era la nueva Cartagena con grandes edificios rascacielos y también tenían una oferta de turismo. Entonces, pero el turismo digamos que de playa no era lo histórico no era lo patrimonial entonces más bien lo que se estaba privilegiando era ese turismo más caribe más ligado a este mundo nuevo que se estaba construyendo a cinco minutos del centro histórico. Pero en el tercer momento del desarrollo de la ciudad digamos que va a pasar pues yo creo que el hito se va a cambiar un poco todo. La ciudad es declarada en 1984 patrimonio histórico y cultural de la humanidad y pues eso va a hacer que emerga una oferta de turismo cultural. Entonces, el centro que había sido en cierto modo abandonado que mucha gente de la élite no vivía allí porque eran símbolos del retraso de un pasado y se iba hasta zonas nuevas comienza a tener digamos que una nueva mirada. Entonces, comienzan a restaurarse algunos de los edificios, comienza a llegar gente de Bogotá y de otros países a comprar edificaciones y una política ya con normas, con instituciones dedicadas a restaurar el centro histórico de Cartagena. Por eso digo que ese hito es bien importante porque va a focalizar entonces ya la oferta del turismo cultural. No comienza digamos que fuerte enseguida pero ya ahí comienza de nuevo a mirarse el patrimonio cultural de la ciudad representado más que todo en las piedras hay, en los movimientos, en las fortificaciones, todavía la gente de allí no aparece ni los grupos ni la genia sino solamente digamos que la parte de las edificaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando comienza a recuperarse el centro histórico? Muchos de los edificios que antes eran conventos por ejemplo hoy día son hoteles cinco estrellas hay un problema muy grande y es que vivir en el centro histórico hoy es imposible para cualquier habitante normal porque no puede una persona común y corriente pagar los servicios públicos ni pagar los arriendos porque el metro cuadrado del centro histórico de Cartagena es el más caro de Colombia. Entonces eso da cuenta de cómo esos conflictos que se van presentando con el patrimonio pues se repiten a lo largo de la historia y hoy día prácticamente lo que nos han ido recientemente a Cartagena se van a dar cuenta de que el centro histórico un domingo por ejemplo es un que no mueve a nadie pues solo turistas y los restaurantes que están abiertos discotecas en la noche hoteles boutiques pero la gente como tal ya no vive en el centro entonces hay un fuerte proceso de de gentrificación en en algunos de los barrios del centro y no hay manera de que la gente regrese más bien y eso lo decía una antropóloga precisamente que es como si si el centro histórico y las murallas fueran ahora una especie de barrera simbólica que lo que hace es que marcan la frontera de la gente que viene en un entramuro con ese centro decorado y habilitado solamente para cumplir la función turística entonces voy a concluir diciendo que Cartagena entonces ese patrimonio localizado en el centro histórico no solo va a tener unas implicaciones en términos de turismo sino también en términos digamos que de un boom inmobiliario que se va a desarrollar en el centro histórico un boom inmobiliario que hace que es lo que estoy diciendo que la gente tenga que dejar el centro que las casas las compren gente que a veces las habita una sola vez a la semana y que vienen de vacaciones de Europa de Latinoamérica o del interior del país pero que cada vez la gente siente que el derecho a la ciudad los espacios cotidianos del centro pues están negados para ellos bueno como pues la idea es hablar un poco del patrimonio material y el material voy a comenzar diciendo algunas cosas sobre lo que es el patrimonio inmaterial porque el material se conoce mucho más bueno les decía que que el patrimonio que se visibiliza inicialmente es el material que el material prácticamente no tiene mayor lugar en la representación ese reía que y de hecho todavía se ve incluso que a veces uno ve los catálogos los folletos y solamente aparece el edificio pero bueno no aparece gente no aparece personas es como una ciudad de piedra como ha pasado en otras partes pero en los últimos años comienza a emerger folletos y en la publicidad turística un rostro que es el rostro que ustedes están viendo allí ahora lo que yo estoy encontrando y lo que vengo diciendo es que porque es un rostro negro ¿no? de una persona negra y lo que vengo diciendo es que en todos los folletos que yo encuentro no se dice nada de esa persona solamente es una imagen entonces es lo primero que veo cuando aparece el patrimonio inmaterial hay texto hay discurso hay palabras para referirse al patrimonio inmaterial pero el patrimonio inmaterial yo lo encuentro que solamente existe como imagen ¿no? y la imagen dominante de ese patrimonio inmaterial va a ser esa mujer que ustedes ven allí que se llama palenquera o le dicen la palenquera les voy a mostrar la palenquera para que la conozcan esa es una palenquera es una como pasa en la literatura digo yo que hay binomios no se puede entender a personajes sin ningún objeto pues aquí pasa más o menos lo mismo la palenquera no se entiende sin su bandeja de frutas siempre está la mujer y esa bandeja de frutas es una mujer originaria de este poblado que les digo que queda a 70 kilómetros de Cartagena que se llama Palique de San Pasillo y viene a ser como nos muestra muy bien la fotografía ese otro exótico que va digamos que ahora a tener ya un lugar en la representación y creo que la imagen es bastante diciente si vienes a Cartagena tómate tu foto y la foto es con la palenquera ahora si uno va a Cartagena la va a encontrar no recorriendo como antes las calles que les envían fruta yo digo que ya son una especie de estatua viviente los que uno observa entonces están sentadas afuera de los monumentos en algunas plazas o calles muy transitadas y solamente están allí con sus bandejas de frutas para que los turistas lleguen y se tomen fotos con ellas entonces llegan incluso a molestarles que el turista quiera tomarse una foto y no les dé dinero o sea yo digo ya no su oficio no es vender frutas sino ya su oficio es vender su imagen que es una imagen totalmente artificial una imagen ficticia porque si uno va a palenque no va a encontrar a esa palenquera o sea no viste con collares no viste con vestidos coloridos son mujeres que visten quizás a veces hasta con trajes oscuros es más como el tipo de vestimenta y nunca esos trajes donde está el amarillo el azul y el rojo de la bandera colombiana es chistoso porque ellas que antes eran perseguidas por ser negras porque se burlaban de ellas ahora quieren ser negras y quieren ser más negras que los demás porque entonces ya lo negro tiene otra valoración ¿verdad? diferente hace dos años hicieron una protesta en Cartagena porque había palenqueas piratas decían ellas otras mujeres que también vendían frutas en el centro y ellas decían que eran las originales entonces en el turismo un concepto clave es de la autenticidad ¿verdad? de las prácticas de los contenidos turísticos y bueno uno dice pero ¿qué originalidad o qué autenticidad hay aquí? si la palenquera realmente es una imagen es solamente un otro exótico que se vende como la posibilidad de tomarte la foto en el Caribe en una ciudad antigua colonial con un descendiente de africano pero casi un descendiente verdadero auténtico de los africanos que estuvieron en Cartagena durante la colonia entonces eso termina siendo la la palenquera es la única pertenencia africana que se va a visibilizar de ella y otros aspectos de su vida como mujer como comerciante ¿cierto? van a desaparecer porque se va a concentrar todo eso en su exotismo en ser un otro diferente exótico con el que alguien se puede tomar una foto y ella gustosa hoy día lo va también a aceptar entonces hay una cosificación instrumentalización y lo que viene pasando hoy día es que con la declaración de Palenque de San Basilio ya también comienza a articularse la oferta de Cartagena con el propio Palenque porque está casi dos horas de Cartagena entonces el año pasado se le agrupa un parado turístico a la entrada del pueblo hoy día hay una inversión de 10 mil millones de pesos dedicada a remodelar la plaza hacer un coliseo de deportes están pavimentando algunas calles instalando acueductos y alcantarillados que no había entonces yo fui en diciembre y yo dije este pueblo lo están haciendo como nuevo pues la pregunta es bueno que es lo que va a pasar aquí entonces ya se anuncia esa convención y el ministro que fue a la inauguración de ese parador en Palenque dijo la idea es entonces que ya el turista que viene a Cartagena también pueda venir a Palenque de San Basilio y conocer este pueblo donde hoy vive el auténtico espíritu africano entonces es lo que lo que comienza a pasar y yo digo entonces que ya la palenquera que era la que estaba focalizando el interés ya no resulta de pronto tan suficiente y ya también pavimentando la entrada a Palenque que está dentro de las obras que se van a hacer pues se va a articular esa oferta material con la oferta de un turismo inmaterial ¿viste? bueno entonces la palenquera ¿qué función cumple en Cartagena? por ejemplo cuando llegan los cruceros ustedes las ven allí con las frutas entonces las ordenan en la sociedad portuaria es una sociedad portuaria y están con sus palanganas entonces va bajando el turista y ellos les van bajando les van entregando las frutas arriba a la derecha está con la reina siempre gana la reina el día siguiente que siempre es blanca además es la herida blanca de las diferentes regiones siempre que gana con la reina blanca el día siguiente se come un desayuno de frutas en uno de los grandes hoteles de la ciudad ahí afuera en la playa desayuna frutas y se toma una foto con la palenquera entonces todos los medios la prensa y los medios de televisión van a registrar esa foto de la reina con la palenquera entonces ¿cómo se pone escena allí en la palenquera? la peridad entonces si hay eventos internacionales ferias de turismo pues la llevas para que representa a Colombia porque ya no solamente va a ser una imagen importante de Cartagena sino del país esa imagen del centro arriba que dice Colombia el riesgo que te quieran quedar ese es un poco el logal de Colombia el riesgo que te quieran quedar el riesgo no es que te mates no es que te secuestres sino el riesgo que te quieran quedar pues ya también comienza a incorporar la imagen de la palenquera entonces la palenquera como digo es más que todo una imagen un rostro y no da pie ese elemento negro afro para que se hable de la historia de los esclavos para que se hable de lo que es la expulsión que hoy vive o sea solamente es un rostro con el que se puede tomar una foto con el que se puede hacer un afiche de pronto llamativo bonito pero no pasa de ser eso bueno bueno ahora luego de de entonces del patrimonio de ese material que la verdad tengo que decirlo muy rápido porque no no daría el tiempo quiero comentarles algunas cosas de lo que es el patrimonio material como es representado si uno busca los folletos o los materiales turísticos siempre va a encontrar en las primeras páginas un contenido que se llama historia y cultura pues ya el hecho de reseñarlo así da idea de que ese componente del turismo cultural es el que va a ser el prioritario en la representación de la ciudad entonces aparecen frases como esa disfruto un recorrido por la fascinante historia cartagena descubre tu propia historia cartagena de indias un centro de historia y cultural para que tu congreso hagan historia ciudad llena de historia cartagena de indias es historia y en historia entra en la historia una cantidad de expresiones que van digamos que reivindicar el pasado cuando uno comienza a mirar ya la historia que cuentan las guías les decía que pueden ser tres párrafos realmente es una historia muy corta tanto en el desarrollo que tiene como texto como en los acontecimientos que se van a referir entonces la historia es cartagena fue descubierta por Pedro de Heredia en el 533 se convirtió en un importante cuerto en la plaza fuente de España en el tiempo de la colonia y como fue codiciada por piratas filibusteros y por cantidades de potencias europeas que disputaban el poder de España en el nuevo mundo pues construyó una serie de fortificaciones para defenderse y esas fortificaciones hoy existen entonces yo digo que un poco la lógica de ese discurso es el pasado ¿cierto? luego regresa al presente ¿verdad? para para de nuevamente decirnos que ese presente tiene sentido por ese pasado entonces cuando le dicen a un turista recorre la historia es como si y de hecho a veces lo hubiera encontrado como tú puedes ser el nuevo color como tú puedes ser esa persona que hoy día va a llegar a este nuevo mundo y lo va digamos que a recorrer ¿verdad? pero claro hoy día como ustedes cinco estrellas hoy día en otra lógica diferente a la que vivieron los conquistadores y los colonizadores en otro siglo entonces los folletos turísticos y no solo los folletos sino la práctica turística se va a concentrar en una esquina el centro histórico y esos barrios nuevos que yo les decía que se construyeron en la década del 60 y del 70 quedan en una esquina de Carpaquena lo demás es agua lo demás es mar entonces en esa esquina es que se va a desarrollar la actividad turística y casi que esa esquina termina siendo Cartagena a veces uno busca mapa de Cartagena y le aparece el mapa turístico no aparecen los otros barrios y les tengo que decir algo Cartagena es una ciudad que allí solamente en esa parte de la ciudad pueden vivir pónganle ustedes unas 40 mil 50 mil personas porque en el centro las más viven 10 mil personas hombres que son 50 mil en esos otros barrios y Cartagena una ciudad de un millón y pico de habitantes entonces en los extranuros y fuera de la zona turística está moderna es donde vive la mayor parte de la población pero los recorridos turísticos los mapas turísticos van a visibilizar solamente es el censo cuando llegan los turistas en los barcos el recorrido por ejemplo es y por eso el mapa ya es una forma de controlar porque lo que dice es este es el territorio y de alguna manera da una idea de cómo uno se va a relacionar con el territorio entonces no son instrumentos digamos que tampoco neutrales ni transparentes de lo que es la representación discursiva sino que todo lo contrario entonces ya en la práctica turística los recorridos bajan los turistas están acompañados de vías turísticas y no dejan que se muevan de los espacios digamos que diseñados en la ruta que es ver algunos de los movimientos la muralla ir a comprar joyerías algunos restaurantes entonces es controlado digamos que todo el circuito la ruta que se lleva con los turistas y comienza a verse digamos que ya desde el mapa la intención de posicionar un territorio para la función turística y desarrollar en él una serie de prácticas bueno esa es una guía que quise traerles sola manera a manera de ejemplo que yo pues hice un texto sobre ella que digo que bueno que ahí está la rosa de los vientos la brújula que le dice a los navegantes pues como vas a llevar tu trayectoria ¿verdad? y pues como es un instrumento que remite también al pasado siempre está como asociando y invocando la idea de que Cartagena es una ciudad para navegantes una ciudad a la que hay que visitar como la visitaron como fue descubierta hace tiempo por los europeos por los conquistadores entonces con ese instrumento del pasado o más o menos con esa invocando ese instrumento del pasado hoy día nosotros podemos descubrir el presente entonces ¿qué es el presente? Cartagena de India una ciudad artesón digo que nada es gratuito el lenguaje no nunca es transparente nada está de más porque Cartagena en una colonia era conocida y lo dicen mucho los textos de historia y los turísticos como la joya de la corona era la joya de la corona española entonces cuando hoy día nos dicen a través de 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 los medios que tenga ¿verdad? descubre esta esta joya de la corona pues lo que vas a encontrar son tesoros entonces la puerta de entrada de la ciudad antigua es esa torre de reloj que está allá era la en la colonia la ciudad totalmente está amurallada y esa era la puerta de entrada entonces uno piensa que entrando por esa fachada puerta de entrada uno va a descubrir los tesoros que existen en la ciudad ahora es bien curioso que apenas uno atraviesa esa puerta de la de la torre de reloj lo primero que se encuentra es una estatua gigante de Pedro de Heredia era una estatua gigante de Pedro de Heredia y todos los monumentos que existen en el centro casi todos los monumentos por eso hay que prestar la atención a la geografía de los monumentos y a lo que nos dicen los monumentos lo que van a visibilizar a reivindicar es el pasado de la ciudad entonces la ciudad se mueve como entre esos dos discursos y a veces los logra integrar porque yo los he presentado así como esto es lo material esto es lo inmaterial pero luego en la práctica hoy día por ejemplo ya hay folletos que muestran a la torre con la palanquera los integra o cuando hay eventos tantos eventos que se hacen en la ciudad invitan grupos de palenque para que se presenten para que pongan en escena digamos que la necesidad entonces yo digo que tanto el patrimonio material como el inmaterial digamos que terminan vendiendo una imagen de la ciudad que no es una imagen irreal Cartagena es una ciudad que algunos dicen que es dual una ciudad como que hablan de las dos Cartagena ¿verdad? el 80% de la población es negra un dato que no había dado pero cuando aparece lo negro aparece solamente con ese otro exótico con un posificado y siempre ligado a una etnicidad folclorizada bien instrumentalizada en términos de que es diferente de que muestra lo exótico y no se valora en otro tipo de aspectos entonces el 80% de la sociedad de las comunidades es negra es afrodescendiente tiene un 70% más o menos de gente que vive pobreza una pobreza y todos los conflictos que presa patrimonio finalmente lo lleva a uno a preguntarse bueno si el patrimonio lo que construye es un imaginario colectivo de nosotros ¿verdad? se pregunta uno si ese es nosotros finalmente a quien quiere decir porque cuando llegan incluso gente de la UNESCO allá y nos dicen no que vamos a ver que sitio podemos volver ruta del esclamo por ejemplo uno termina diciendo bueno pero para qué si luego el sitio lo que hace es que en vez de reivindicar de verdad la memoria histórica de los negros de los africanos luego que cuando el sitio está construido te sacan de allí o no te dejan entrar entonces ese corralito de piedra ese recinto amurallado es realmente una muralla literalmente una muralla cuando hay grandes eventos con presidentes a bordo militariza todo el centro entonces ya las rutas de buses no llegan al centro no puede transitar uno entonces el patrimonio expresa además de todo lo que he dicho los conflictos que se viven en la ciudad es origen de los conflictos que se viven hoy en la ciudad y digamos que es difícil a veces escapar a esa lógica porque los que tienen dinero son finalmente los que posicionan esta representación los que la apoyan con eventos con obras y casi que es difícil armar o articular la movilización ciudadana para enfrentar a veces los atropellos las desigualdades que puedan generar los usos del patrimonio entonces no voy a entender ni más quiero dejarlo estar aquí más bien para conversar con ustedes porque porque sé que bueno que la idea también es caro entonces muchas gracias